Nava, segundo palo, como atacaba Bumet, pide mano, pide penalti al Sevilla, penalti, penalti, penalti favorable al Sevilla de nuevo por mano, de nuevo por mano, el Villarreal dice que no y Díaz de Mera dice que sí y el lío está servido. Recomiendo una revisión para que valores el penalti y veas que el jugador que toca el palón con la mano no es el defensor sino el jugador atacante del Sevilla. Sí, por favor. Cuando esté, sí, sí, me dices y te abro. Mira, aquí tienes la mano, te vamos a dar otra cámara para que estés 100% seguro. ¿Tienes otro ángulo? Te lo vamos a dar ahora mismo. Mira. Perfecto. Valentín, voy contigo. Mano del delantero, ¿vale? Balón para el Villarreal porque el primer dedo índice en dirección al área ha puesto nervioso a más de uno, Dario. Que no juega. No os imagináis el silencio porque yo creo que ni los propios jugadores se lo podían creer que fuese a señalar penalti. Bueno, yo creo que es bastanteosa.